Esta es la historia de un humilde y pobre chico enamorado de una chica con caché Él sabía que ni de lejos con la pinta que llevaba esa dama se iba a fijar en él Fue entonces cuando el chico con sus últimos ahorros un traje y un sombrero fue a comprar Se limpió bien la cabeza y los pelos del pajar para la chica enamorar Se puso en marcha y a buscar a la doncella de entre todas las mujeres la más bella Con la cara de muñeca y vestida de azul le pregunto quién eres tú Vaya Dama yo solo quería saber su nombre y es lo que suena en esta tierra cualquier hombre Te lo diré si es lo que quiere saber pero antes una rosa quiero ver Y el pobre chico sin dinero una rosa no podía pagar Y él no fue del todo sincero y era un pobre sin dinero En la vida pa' poder impresionar un precio tienes que pagar Y él no fue del todo sincero y era un pobre sin dinero Y él en la vida pa' poder impresionar un precio tienes que pagar Lo consiguió aunque le doyó en el intestino Robo una rosa del rosal de su vecino Llevo corriendo a la bella mujer no había más tiempo que perder Le digo claro que me gusta tu rosita Quiero un regalo de un poquito más de grita Si le pidió un diamante si a ella en su amante quería convertir Y el pobre cara de aguacate no sabía de dónde iba esa cara Lo parecido al diamante que ella le pedía pa' poderle enamorar Y él no fue del todo sincero y era un pobre sin dinero Y él en la vida pa' poder impresionar un precio tienes que pagar Y él no fue del todo sincero y era un pobre sin dinero Y él en la vida pa' poder impresionar un precio tienes que pagar Y él no fue del todo sincero y era un pobre sin dinero Y él no fue de una botella y un anillo del dedo de la más bella Madre que le dio la vida y un día un anillo le decidió robar Volvió al cristal igual que una piedra preciosa Todo era poco pa' la chica más hermosa Tengo el cristal al anillo todo convencido de que le iba a gustar Llevó la joven a la chiquilla la piedra casi ni se ve Le dio el anillo y a cambio ella le dio un papel con su nombre y se fue Al día siguiente en la ciudad gritando su nombre ¿Cómo se podía imaginar que nadie iba a responder? Entonces vio a la bella dama tirada a lo pobre Y le dijo no responde si yo te he llamado por tu nombre Le dijo que ese nombre era tan falso como el anillo que le dio Lo había intentado vender a un pollero muy amable Ella solo quería un chico rico para salir de la calle Y entonces él pensó y para qué me he comprado yo este traje Y él no fue de todo sincero y era un pobre sin dinero Él la vida va a poder impresionar un precio tienes que pagar Y él no fue de todo sincero y era un pobre sin dinero Y él la vida va a poder impresionar un precio tienes que pagar Y él no fue de todo sincero y era un pobre sin dinero ¡Ahhh!